Te odio, no quiero encontrarte más nunca en mi vida No quiero que por donde pase tú me estés mirando Prefiero enterrar este amor en la arena por siempre Tan solo lo sabe mi almohada que te estoy amando Sueño y despierto con rabia, no puedo admitirlo Y aún después de tanto daño te sigo anhelando Si no estás conmigo que rabia me da, si nota que tú ya no me quieres más No quiero que nadie se entere que te estoy amando Oh, que te estoy amando Cómo negar este amor si la llevo muy dentro de mí Cómo entender este amor si la amo y la odio también Cómo matar este amor si la llevo muy dentro de mí Cómo entender este amor si la amo y la odio también Cómo matar un amor de esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera Un amor como el tuyo no se encuentra en la calle Un amor como el tuyo no se encuentra en la calle De atrás de la puerta de la casa ni parado en la esquina Cómo matar un amor de esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera Si no he podido borrar si no he podido borrar Si no he podido borrar de mi mente este amor que vivimos Amor tan bonito, amor tan bonito Cómo matar un amor de esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera Pero mira Pero mira Pero mira Qué contradicción Cómo te quiero yo y te odio Cómo son las cosas cuando hay amor Cómo matar un amor De esa manera Cómo apagar si ese fuego me quema a mí como una hoguera Y es que no No he podido entenderlo Cariño Cariño Farid Cariño 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 Cómo ¿Cómo matar un amor? ¿Cómo matarlo? ¿Cómo podría entregarme a ti si tú no eres de mí? ¿Cómo podría apagar el fuego que me quema, que me quema, que me quema y candela no es como matarlo, pero quema.